Hoy metemos el dedo en la llaga. Quiero que aprendáis a mirar un envase de arroz. Es muy importante saber qué estamos comprando, cuál es su procedencia y en qué categoría se ubica. ¿Por qué conocer la procedencia? El precio del arroz lo pone la industria, que si lo encuentra caro en España, se va a la importación, ya que puede importarlo sin pagar aranceles. Generalmente viene de Camboya, del que desconocemos su origen. No solo tiene diferencias con el español en cuanto a sabor, sino que también puede tener consecuencias en nuestra salud. En países como India, la cantidad de arsénico del agua donde se cultivaba el arroz puede ser elevada. Las zonas productoras en el mundo están en Asia, desde Vietnam, Camboya, Myanmar, Tailandia, India, Pakistán o China. El arroz contiene arsénico por unas razones o por otras. En España el arroz elaborado, no sancochado, tiene un nivel máximo de 0,15 miligramos por kilo. El arroz sancochado y arroz descascarado 0,25, la harina de arroz 0,25 y el arroz destinado a la producción de alimentos para lactantes y niños de corta edad 0,10. El principal país de origen del arroz importado en España es Myanmar. ¿Por qué precisamente ese país es el principal importador de arroz? Desde el año 2012, año que entró en vigor un reglamento de preferencias arancelarias, con los países enviados de desarrollo que reducía los derechos de importación a este producto, se ha incrementado enormemente la cantidad de producto importado de Myanmar, desde un volumen de 5.000 toneladas importadas en el año 2012 a un volumen total de 34.000 toneladas importadas en el año 2020. Ante el aumento de las importaciones, la Unión Europea realizó la introducción de medidas de salvaguardia en respuesta a las dificultades económicas significativas causadas por las importaciones, sin eliminar completamente las preferencias otorgadas a los países en desarrollo. ¿Cuánto paga este arroz de IVA? Según el artículo 91 de la ley del IVA, el arroz, al ser un cereal, paga un 4% de IVA. Es el tipo superreducido. Paga exactamente lo mismo que un arroz que ha sido producido en España y en otro Estado miembro de la Unión. Se importa el mismo arroz que se cultiva en España. Sí, es decir, que tiene propiedades físicas, químicas y técnicas similares, tiene los mismos usos y además se distribuye por canales de venta idénticos o similares. Esto produce que muchos de los paquetes que compramos lleven arroz de distintas procedencias, ya que la normativa 205-297 del BOE NUMESOR 278 de 19 de noviembre de 1980, lo único que dice es que cada envase deberá contener arroz del mismo tipo, la misma clase de elaboración y de la misma categoría comercial, ajustándose a las tolerancias indicadas en estas normas.